hola semen soy este nuevo vídeo donde vamos a continuar desarrollando nuestro pequeño o inmenso vaya a saber cómo script de ejecución de comandos en bash llamado bash runner no sé si existe si quiere ese comando creo que no a ver una terminal no existe perfecto me viene muy bien y de paso ya pongo la terminal en grande y ya que vamos a trabajar con ella mi entorno de trabajo hasta ahora tiene el atom tiene la consola y no mucho más voy a limpiar la pantalla y tenemos acá el atom con los requerimientos a priori voy a dejar las dos cosas y no voy a ir haciendo escolar a las dos para que puedan leerlo con el eta grande o en formato este chiquitito que salió creo que conviene no creo que me conviene directamente cerrar el preview dejarme molestar y que vean está total no es muy complicado ya se pueden dar una idea más o menos por dónde van los tiros y la idea de hoy es ver el parser hacer la mayor parte del pasero o el parcel entero vamos a ver cómo llegamos por cuestión de tiempo son bastante comando que tenemos que ilustrar acá voy a tener que tomar decisiones on the fly así que puede que me tuve tiempo tomar ciertas decisiones y de paso voy a mostrar algunas librerías mientras tanto dash a ver si puedo poner en pantalla con pistas y perfecto entonces tengo el dash de este lado tengo atom la terminal y dash dash es para ver la documentación tengo documentación de varias cosas me falta agregar más lenguajes pero como lo hice a las apuradas simplemente puse todo esto que ya por sí es un poquito interesante está configurado por defecto para trabajar en python 3 y esto lo vamos a desarrollar me olvidé de avisarlo en python 3 como sabemos que versión tenemos de python bueno en la consola pongo python y en version si funciona con guión b también no y hombre era verbose si tiene sentido a ver vos verboso dame toda la información de todo lo que vas a cargar ahora no no vamos a salir de python no me interesa estar en python guión guión version simplemente es python 3.6.4 al momento que estamos ejecutando esto por lo menos la versión que tengo no la actualicé así que puede que haya una versión más reciente pero es python 3.6 que me viene bien para lo que voy a ejecutar con su proceso y todo eso así que bien ya teniendo en cuenta esto vamos a modernos a escritorios y desktop tengo acá la documentación y ahora voy a crear un nuevo archivo de nato el archivo en sí lo voy a guardar lo voy a llamar en este caso y en esto viene un problema con un paquete que instale a resolverlo en packages python a ver autocomplete python y python para ir con python me tiene molesto a ver si language python autocomplete python a ver si cerramos esto quien no tiene nuevo el error bien parece que no no tiro error a ver vamos al python bien parece que no otra cosa que voy a hacer es instalar a ver voy a fijar si hay algo interesante disponible en python bueno el python este está duplicado autocomplete python lo que tengo instalado python tools python indent auto indentation no creo que necesitarlo python run python tools python debugger linter python linter for python files linter operation based on the por ahora creo que no vamos a tratar de seguir trabajando con esto sin instalar nada por ahora si veo que voy necesitando instalo algún complemento para el atom pero creo que con esto ya estoy bien a ver y bien creo que primero que vamos a hacer bueno vamos a a dash a ver tengo que tenerlo de acuerdo si en dash y en dash voy a buscar en este caso un paquete llamado arpars arpars parse for command line options arguments and subcommands la idea de arpars es que yo puedo parciar la línea de comando y como funciona esto bueno en principio si voy a la derecha de python y hago un import os algo que puedo hacer es un print de os punto arg v arg v es el la lista de parámetros o argumentos que le paso a un comando de hecho hay que no saber lo que es esto vamos acá a ver si lo reemplazo por os punto arg v no creo que busco un google directamente acá y un arg v oh no era os no era os perdón me confundí era sys sys si por eso fallo sys punto arg v vamos acá borramos el sys punto arg ahí está sys punto arg ok the list of command line arguments passed by python script arg zero is the script name is the operating system dependent bien acá nos va diciendo que en cero porque es una lista de de argumentos que le vamos a pasar tiene el nombre de la script así que hay que tener cuidado como sabemos esto porque ahora lo vamos a imprimir y como lo probamos bueno ponemos python en la consola y ponemos bash runner punto pi le damos a correr y no imprimo una lista que tiene un string que es bash runner punto pi que es justamente el primer argumento ups que otra cosa podemos pasarle bueno más argumentos tenemos python bash runner ponemos arg 1 arg 2 arg 3 damos enter arg 1 arg 2 arg 3 vemos que tenemos cuatro cosas tenemos esto ahí ahora algo interesante de hacer sería poder hacer algo como esto que es ls-h por ejemplo para pedir ayuda o era ls-help no legal option bueno a ver cp-help ahí está ahí me muestra una pequeña ayuda o que se la voy a poner creo que-h me lo acepto igual si me imprime la ayuda poder pasarle banderas o un ls-a cosas así el poder trabajar de esta forma me gustaría poder pasarle banderas de este estilo cuestión de poder interpretar un poco el trabajo algo como haríamos con el python que le pasamos estos argumentos y esto lo va a ajustar y el python lo que hace es tomar el primer argumento y el primer argumento se supone que es el script el cual vamos a ajustar y el resto son los argumentos que le pasamos al script entonces vemos que el script tiene acceso a todo esto a nosotros nos interesa el argumento 1, 2 y 3 no nos interesa el nombre del programa y para eso y el manejo de las banderas como lo acabo de mostrar existe un complemento hermoso llamado rpars ahora sí rpars tenemos el rpars y acá nos muestra como trabaja con el rpars y nos dice como crear un argument parcel como interpretar todas las cosas muy bien ahora vamos a ir viendo un poco esto esto para que sepan cual es está dentro de la librería en lib rpars.py es un archivo que tiene toda esta implementación y acá está toda la documentación y bueno lo que vamos a hacer acá es simplemente ya teniendo en cuenta todo esto voy a borrar esto y voy a hacer un import o de from porque no me interesa importar todo simplemente voy a importar rpars from rpars import argument parser entonces significa que de la librería rpars voy a importar solamente la clase argument parser si quisiera poner más cosas las separo entre comas y ya teniendo en cuenta esto primero vamos a fijarnos que todo esté bien ahí no nos imprimió nada porque no tenía que hacer nada muy bien y ahora lo que podemos hacer es crear una función def la voy a llamar parse arguments arguments no toma ningún argumento y dentro de la declaración de la función vamos a definir un parser que voy a poner parser es igual a argument parser abro y cierro paréntesis lo que significa crear una nueva instancia del parser esto crea la instancia del parser ahora teniendo la instancia del parser lo que podemos hacer es return de parser o por ahora si sería parser punto parse args el parse args lo que hace es agarrar el parser y en base a las cosas que nosotros le vamos a ir configurando eliminar lo que está de por medio lo que hace es parsear los argumentos y devolverlo de una forma en que nosotros podamos trabajarlo y ahora vamos a ver cómo para esto vamos a tener que pensar los argumentos cómo hacerlo voy a poner un ejemplo nada más ahora voy a poner parser así que voy a necesitar un paquete que es el python build linter no python jd python debugger python python run anthony indent por favor creo que lo voy a necesitar definitivamente para intentar python es un lenguaje indentado no se maneja con llave sino con indentación así que la fuerza hay que intentar bien a ver si esto lo acepta a ver voy a guardar los cambios voy a cerrar a ver si con esto se arregla el problemita y vamos a borrar todo esto de por medio ahí y no funcionó a ver si hay alguna configuración que estoy teniendo en este momento editor auto indent va tenía desactivado la indentación automática que animal no no me fijé en eso a ver ahora ahí está se intentó correctamente que pasa si yo hago acá un print que diga hola después hago un parse arguments ahí está hago un llamado a la función si le doy a correr a esto falla de hecho incluso si elimina esta declaración tendría que fallar y nos dice que indentation error hay un error de indentación porque todo lo que tiene que estar dentro de la función tiene que estar en el mismo nivel de indentación si pusiera esto así y le doy a correr no me imprime nada porque no ejecuta nada pero si me lo acepta o sea no me tiró un error a la hora de hacer esto algo importante que Python es un lenguaje interpretado no compilado entonces el funcionamiento de la función no está garantizada el chequeo de tipo es completamente dinámico o sea se chequea en tiempo de ejecución lo cual es hermoso y peligroso al mismo tiempo así que no se confíen con que esto no le tiró error a la hora de correr o sea si no le tiró error no es garantía de que esto esté andando bien de hecho es algo que en C por ejemplo no pasaría y en Python definitivamente pasa cuestión de tipado dinámico y cuestión de que no podemos garantizar estas condiciones pero si chequea la indentación si la indentación no es correcta tira error eso de cabeza y alguna que otra declaración no válida o llamado a cosa no declarada pero además Python no le importa nada y no no le presta atención tenemos el parser y luego voy a agregar un argumento voy a poner parser punto addArgument abro paréntesis y en el addArgument es una función la cual yo le voy a pasar el argumento que quiero por ejemplo quiero tener el argumento saludar lo pongo es un string que significa que si yo le pongo guión guión saludar va a llamarse así el comando ¿cómo funciona esto? bueno voy a ponerle un help para que tenga una ayuda o sea un el primer parámetro es el comando como se va a llamar coma help es igual a a a a la ayuda que vamos a mostrar en la consola y que le voy a poner imprime un saludo ¿qué pasa con esto? bueno vamos a terminar creo que hoy me voy a pasar explicando artPars y no voy a explicar nada más o sea no voy a crear el parse en sí pero sí voy a explicar cómo funciona artPars tenemos esto Python ahí y no hace nada sí ¿por qué? porque acá no llame la función entonces voy a crear una variable a que sea igual a parse arguments llamo la función y ahora pongo if a punto o voy a poner no un if no porque esto imprime si es el print y le paso el argumento acá en este caso a punto saludar y podríamos poner en un string un poquitito mejor que diga hola por ciento es si mal me equivoco era por ciento así de esta forma se puede hacer un formateo de string donde el porciento ese se va a reemplazar por lo que viene después del porciento fuera de la declaración del string en el print teniendo esto en cuenta a ver unrecognized argument 1 args 2 args 3 Python bien nos dice que hubo un error hay argumentos no reconocidos y ahora vamos a resolver esto y mientras tanto podemos acá cuando ustedes ven que puse el help que dice imprime un saludo lo que va a hacer es justamente imprimir un saludo y como hacemos esto si queremos obtener ayuda hacemos Python y ejecutamos bash bash runner punto pi y le pasamos como argumento por ejemplo guion guion help de esta forma lo que va a hacer es dice como se usa bash runner punto pi es con el guion h o guion guion saludar saludar tiene guion h o guion guion help es show this help message and exit significa muestra este mensaje ayuda y sale o guion guion saludar o saludar solamente en mayúscula imprime un saludo que pasa si queremos dar la opción de un comando cortito como el guion h que tenemos acá simplemente vamos acá cuando agregamos el argumento y el primer argumento lo pusimos con el string con el doble guion ponemos coma ponemos un nuevo string y le ponemos guion s por ejemplo si queremos que el guion s sea también saludar guardamos los cambios y le damos a correr y vemos que ahora nos dice saludar o guion s vemos que funciona la verdad que bien tenemos la forma larga y la forma cortita nos viene bastante bien este mecanismo de trabajo ahora como sabemos que podemos acceder al campo saludar bueno por defecto cuando nosotros parseamos el argumento toma el del argumento largo es decir si ponemos un guion guion algo se toma ese por defecto en realidad se toma el primero siempre se pone el comando largo primero entonces queda guion guion saludar ¿se puede cambiar esto? si a ver en dash por acá tienen que estar los distintos campos y acá ya les da una explicación la documentación como funciona todo esto epilogue parents formatter class a ver en una parte de esta estaba la explicación conflict handler add help nos indica como y acá name of flags acá nos dice el nombre de los argumentos add argument toma name or flags action any arcs any const default type choices required help y así tenemos varios en este caso vamos a ver nos interesa action the basic type of action nos dice que tipo de acción podemos hacer n arcs the number of command line arguments that should be consumed o sea cuántos argumentos debe consumir por defecto creo que es uno constant value requires to do some actions and arguments default es el valor por defecto type es el tipo choices un indicador de las opciones disponibles required tenemos si es requerido o no help metabar y test bien acá está test si a saludar lo reemplazamos por ejemplo acá tenemos los distintos argumentos tenemos saludar guionese el help le agregamos el test es igual a el string que diga salud ahora si nosotros ejecutamos con saludar nos dice que es salud el nombre en mayúsculo que nos aparece no se basa en el guion guion sino que se basa en el nombre del argumento ahora que pasa si no le pido el help si ejecuto el comando como viene bueno nos dice attribute error namespace object has no attribute saludar porque nos dice que nosotros intentamos parciar pero acá tenemos un argumento que decimos que se llama saludar pero saludar no existe pero si existe el comando saludar si pero el test que indica el nombre del argumento se llama salud entonces yo cambio saludar por salud acá cuando lo ejecuto vamos a limpiar nos dice hola none no significa que ingresamos none none indica básicamente que no se pudo obtener el valor none es como el nil en swift o el null en java o en c o en c++ voy a hacerle otro ajuste acá la configuración a ver softwrap handling acá esto para que no me lo corte con esta guía vemos que nos pasamos un poquitito pero no nos importa creamos agregamos un argumento llama saludar la opción corta guión s se llama salud el argumento dentro después de parciarlo y nos imprime la ayuda que dice imprime un saludo entonces que podríamos hacer con esto bueno podríamos hacer un if a.salud es distinto de none en este caso hacemos un print de salud si no no imprimimos nada colocamos acá y no nos imprime nada ahora si nosotros le pasamos el argumento guión s david que sería mi nombre vemos que dice hola david ahora bien sé que muchos pueden estar confundidos porque voy muy rápido así que voy a explicar qué hace este código primero de la librería arc parse importa el método argument parser definimos una función que se llama parse arguments que lo que hace es parsear argumentos acá no voy a tener la consideración de escribir las variables en español lo voy a escribir en inglés porque es mi convención no toma ningún argumento y dentro de la aclaración generamos un parser no te sé que en python a los que no conocen python no se necesita decir let var o la declaración de una variable de esa forma sino que una variable se declara la primera vez que se ve un nombre y de hecho no tiene un tipo estático así que más adelante podemos cambiar el tipo si queremos entonces tendremos una variable llamada parser que es igual a una instancia de argument parser programación orientada a objetos clases etc luego al parser le agrego el método que es add argument que lo que hace es agregar un argumento que hasta ahora lo que le pusieron fue un guión guión saludar que significa que lo vamos a llamar como guión guión saludar cuando lo ejecutamos en la línea de comandos un guión s que es si lo ejecutamos de la forma corta no te sé que una con doble guión y otra con un solo guión la otra es dest que es el nombre del argumento luego de ser parseado la forma con la cual vamos a poder accederlo y help el mensaje de ayuda que nos va a mostrar cuando nosotros solicitamos la ayuda luego de hacer esto retornamos el parser habiendo parseado los argumentos parse arguments lo que hace esto es justamente parsear los argumentos luego hacemos la asignación de a a parse arguments lo que significaría que a va a tener el resultado de los argumentos parseados una mejor forma sería poner args que diría bueno los argumentos es igual a los argumentos parseados entonces ponemos args args turn y args bien entonces parseamos los argumentos y después si el argumento dentro de los argumentos salud como le pusimos el nombre acá es distinto de non que non es cuando nosotros no ponemos nada lo que hacemos es imprimir hola y formatemos el string diciendo bueno en donde está el %s se va a reemplazar por el primer argumento si hubiese más %s se reemplazaría por los sucesivos es como funcionaría el %s o el %d en c básicamente y después del string ponemos un porcentaje para indicar que a partir de acá empezamos a formatear y ponemos args.salud que significaría que donde dice %s se va a reemplazar el primer %s por el primer argumento que es args.salud entonces si nosotros le pasamos algo con lo cual podemos saludar va a imprimir un saludo en caso contrario no va a imprimir nada vamos a guardar los cambios y vamos a hacer las pruebas tenemos python bashrunner.py guion s la v también podemos reemplazarlo por guion guion saludar le ponemos por ejemplo carlos le vamos a correr nos dice hola carlos vemos que funciona muy bien algo curioso a tener en cuenta de esto es que si nosotros tenemos este comando que acabamos de ejecutar y ponemos después un guion h un guion h entre medio que es para obtener la ayuda no lo va a ejecutar sino que nos va a imprimir la ayuda entonces tenemos el guion h y el guion guion help que es show this help message and exit es decir muestra el mensaje de ayuda y sale y si no tenemos el guion guion saludar salud de mayúscula guion s o salud de mayúscula nuevamente se repite por cada ocurrencia que es imprime un saludo básicamente la ayuda si nosotros cambiamos el mensaje el mensaje acá que dice help cambia el mensaje ah por cierto este script va a estar publicado posteriormente si lo muestro en un video y no publico el script no tiene sentido pero les recomiendo que de último ustedes vayan copiándolo y hagan pruebas ya que estamos los exhorto a que lo hagan ahora que pasa si además de pasar saludar le pasamos más argumentos por ejemplo extra que pasa con esto bueno nos va a tirar este error bash runner punto pi error unrecognized arguments extra dice que el argumento extra no está reconocido esto porque por el método que estamos utilizando acá que es parse arguments hay otro método que creo que lo permite hacer así que voy a verlo ahora mismo en la documentación porque no me acuerdo como se llama sinceramente no lo uso mucho porque generalmente hago lo de script para que funcione con el argumento justo en este caso no quiero que haga eso quiero que haga lo contrario pero primero quiero enseñar más cosas vamos a ver acá tenemos las banderas que justamente en este caso estaría cumplido por guión guión saludar y guión s tenemos el test que es el nombre con el cual podemos acceder y el help vamos a agregar más cosas tenemos algo llamado type y tenemos choices que no lo vamos a usar help ya estamos usándolo bueno type y default son cosas que vamos a utilizar entonces si queremos hacer esto más gracioso bueno podemos agregar el type type es igual a str acá le pasamos un tipo con lo cual estamos indicando que el tipo es igual a string si guardamos y le damos a correr de hecho ahí no ahí vamos a ponerlo de nuevo así hola Carlos no cambió nada o sea está todo bien no cambió nada porque ahora lo que nos estamos asegurando es que es un string si le pasáramos un número podríamos decir que solicite un entero ¿qué otra cosa más dijimos que podemos hacer? bueno coma y también dijimos que podemos agregar el default default ¿qué significa el default? que si nosotros no le pasamos este argumento le podemos dar un valor por defecto y al default le voy a poner un string que diga persona sin nombre significa que si nosotros no le pasamos el argumento saludar va a imprimir aún así el mensaje porque siempre va a ser distinto de non el mensaje que diga hola persona sin nombre ahí vamos a darle a correr nos dice hola Carlos porque funciona bien y ahora que pasa si no pasamos el argumento saludar si no pasamos saludar nos dice hola persona sin nombre ¿por qué? porque como no le pasamos el argumento lo rellena por el valor por defecto obviamente el tipo el valor por defecto tiene que ser el tipo que le estamos pasando acá si son distintos bueno se rompe todo hay un error de tipo básicamente ¿qué otra cosa más podemos hacer? ah un detallito si ejecutamos el comando con guión s y no le pasamos nada bueno vemos que se esperaba un argumento y esto falló ¿cómo resolvemos este problema? bien pasándole al argumento Rubén por ejemplo le dice hola Rubén no sé si le pasamos el argumento está todo bien pero acá ya no está diciendo que el comando necesita al menos un argumento tiene que haber un argumento que le podamos pasar a esta bandera ¿cómo controlamos esto? por const constant variable request of action no type choices will have their name action narchs narchs the number of command line arguments should be consumed es decir la cantidad de argumentos que pueden ser consumidos en este caso no tiene sentido cambiar el narchs pero lo voy a hacer solamente como muestra de paso para que te quede un poquitito mejor voy a tener que separar esto en línea porque si no se hace ilegible ahí después va a venir el copy paste a solventar un poco además del tipo stream voy a decir que haga otra cosa más y esta cosa más dijimos que era el narchs narchs es igual a cero con lo cual estamos indicando de que esto no va a tomar argumentos extras es decir si ejecutamos bashrunner guionese y se rompe a ver constriction must be if you have ah no perdón no era cero esto no era valido era con un store que se hace eso si le ponemos dos que tome dos argumentos ahora si guionese le ponemos david y le ponemos ana por ejemplo y nos dice hola david ana y que paso acá básicamente que tomamos dos argumentos cuando tomamos varios argumentos lo devuelve como una lista la lista de los argumentos narchs le dijimos que eran dos y le ponemos tres cuando tomamos de nuevo con lo mismo de antes nos dice error porque se esperaron tres argumentos y solamente le pasamos dos david ana y ponemos roberto y ahora si le paso una lista cuando tomamos varios argumentos lo devuelve en formato lista tengan mucho cuidado como lo utilizan ustedes sinceramente tengan esto en cuenta nada más generalmente no se va a modificar esto si quieren que tenga no tome ningún argumento lo pongan como una flag hay que cambiar la acción pero eso todavía no nos toca verlo quiero más o menos ir cerrando ya este video voy a borrar esta línea para que vuelva más o menos lo que estaba antes y había algo más que les quería mostrar a ver que todo esté bien si Ana y Roberto no estaban esperados ahí bien hola david algo importante como esto nunca va a ser nod porque siempre le damos un valor por defecto podemos mandar a volar el if y el print lo hacemos siempre y listo hola david y si borro david es hola persona sin a ver expected one argument mmm si me olvidé ahí está hola persona sin nombre si no le paso el argumento se rompe todo como ya vimos anteriormente ahora quiero acordarme de algo más que le quería mostrar a este respecto este es el argument parser la verdad que es muy útil y ayuda a parsear la unidad de comandos algo que creo que le quería mostrar era esto parse ese parser no me interesa mmm dios cantidad de métodos que tenemos parse action argument parser argument groups pro help argument parser esto no era no como mi primera ayuda no me interesa partial parsing parse no arguments bueno estamos cerca customify parsing ehm partial partial parsing lo que hace es básicamente parsear de forma segmentado lo que puede acá tiene el método parse no arguments significa parsear lo que conozcas y el resto no lo parsees pero no es lo que estoy buscando parse no arguments es justamente lo contrario quiero que me permita parsear argumentos no esperados existen métodos eh alguna de eh óptica no parece help mmm un expert un expert un expert Un parser, add argument, add option, dissolve in the... Había parser, no arguments, o creo que era parser, no arguments, a ver, quiero ver el tipo de retorno, parser, ehm... Du, 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 add parser, parser... Boa, estaba acá nomás. Parser parsing, acá está. Sometimes script me... acá. A ver, esto es lo que me interesa, parser, no arguments. Parser parsing. Ah, en el mismo lugar. Sometimes script may be only for a few command line arguments, parsing error in many arguments, or another script that program the cases, parsing method can be useful, it works with the... like parse arrays, except that it does not produce an error. Esto es lo que he buscado. Sí, pensé que tenía otro nombre, pero no me lo confundí. Es lo que me interesa. No produce un error cuando ponemos argumentos no esperados. A ver. A ver. A ver. A ver. Y para probar esto. Voy a reemplazar el parse no arguments. Ahí está. Y vamos a darle a correr. Esto va a imprimir algo inconsistente, pero bueno. TupleW has no attribute salud. Sí, tiene sentido. Este print que está acá lo voy a borrar. Print. Arcs. Ahí está. Namespace. Salud. Permiso. Namespace es el objeto que tendrían normalmente los argumentos y acá no nos devuelve nada con error. Ahora si le pasamos un argumento inesperado, por ejemplo le ponemos S. David. Que tendría que saludar a David. Que no va a hacer nada con el saludar, pero bueno. Para pasarle y después le paso otro argumento que sea guion exit. Guion guion exit, que tenga más sentido. Algo así que sería un argumento que no está reconocido dentro del argumento que nosotros agregamos. Le doy enter. Y me muestra en primer argumento la lista o el objeto con los argumentos parciados. Y después una lista con los argumentos no parciados. Yo si pongo varios, exit o pongo arg1, arg2 y arg3. Le doy una lista con arg1, arg2 y arg3. Perfecto. Y lo devuelve en orden. Quiero que yo quiera. Entonces esto va a utilizar este método ya que es el que me interesa. Lo que voy a hacer es devolverme los argumentos con los cuales voy a trabajar y el resto van a ser los argumentos con los cuales yo voy a ejecutar posteriormente. Importante para tener en cuenta. Así que bien. Ya sin mucho más. Con esto voy cerrando este video. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Me la pasé explicando Argument Parser para que ustedes puedan trabajar. Yo ya lo sé trabajar. Habían dos detallitos que no me los tenía bien claros y la documentación me ayudó como ustedes vieron en el video. Y bueno, ya en el próximo episodio vamos a empezar a crear el Parser para poder trabajar de una forma mucho más cómoda. Así que bien. Ya sin mucho más. Con esto me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que pasen por la página BandaEquip.com donde usted se puede informar y es su sitio de tecnología mi querido amigo o amiga. También les recuerdo o les pido por favor si pueden dejar un comentario comentando si les gustó, si les gustó, qué entendieron y qué no entendieron al respecto de esto. Si tienen alguna duda plantena que con mucho gusto se les responderá en los comentarios. Y en la descripción están todos los medios de contacto. Si quieren tener un contacto por ahí un poco más personal o hacer alguna pregunta más que no tengan que ver con el video o cosas así, tenedme como un contacto ahí. Así que ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima. Chau. Chau.